La Nueva Orquesta Sondera La Nueva Orquesta La Nueva Orquesta Pensé por mucho tiempo que había encontrado un amor de verdad Solo queda el recuerdo, vuela muy lejos, te dejo en libertad Te dejo en libertad Libertad La Nueva Orquesta ¿Dónde están? La Nueva Orquesta Ya pasó el tiempo y tu recuerdo abrazo en soledad Las noches son un infierno Siento tu cuerpo, pero tú ya no estás Tú ya no estás, no estás, no estás, no estás, no estás Pensé por mucho tiempo que había encontrado un amor de verdad Hoy solo queda el recuerdo, vuela muy lejos, te dejo en libertad Te dejo en libertad 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 Libertad